¿Qué tan seguido se ven entre familias? Ya sabemos que todos tienen su carrera y sus familias, entonces es un poco complicado reunirse. Exacto. ¿Qué tan seguido nos vemos? Pues la verdad es que cada vez es más complicado. Afortunadamente, todos andan triunfando en todas partes. Vadir, José Eduardo, Aislin, Mauricio, Eugenio ni se diga. Entonces, cada vez es más difícil reunirnos todos, pero sí te puedo decir que todos hacemos el esfuerzo por, por lo menos, Navidad, pasarla juntos. Thanksgiving también. Este año yo no voy a poder. Algún cumpleaños o Día del Padre, o sea, hacemos todos un esfuerzo. Pero es difícil, ¿no crees? Como una vez al año y no todos, casi siempre falta uno o dos. Por eso es que este viaje es histórico, o sea, juntarnos a todos, todos, todos en un mes, en un solo lugar. Yo creo que va a pasar mucho tiempo para que nos podamos ver a juntar. Muy poco, ¿no? No, es poco. La verdad es que no mucho. Y sí, parte de eso es la razón por la que es bastante interesante este proyecto, porque muy pocas veces nos juntamos todos al mismo tiempo, por lo ocupados que estamos. Entonces, no sé. Y un mes, bueno, demasiado tiempo, no es nada común que suceda. Entonces, sí, sí pasaron cosas muy interesantes. Poco. Poco. O sea, creo que Badir es el que más veía, de toda mi familia es el que más veía. Y creo que él a mí también. Sí. Y por cuestiones de trabajo, ¿no? De todos y no porque lo queramos. Y después de este viaje sí hemos estado, por lo menos, en más comunicación, todos juntos. Sí, no sé si nos hemos visto físicamente más, porque seguimos igual de ocupados todos. Pero sí tiene razón, creo que... Hemos estado en más comunicación, cambió mucho la relación de todos nosotros con todos. Y hemos estado más, más unidos. Como en estados. Y este, pero muy contentos. Y sí intentamos vernos más. Ahora que están en un reality, ¿creen que se acerquen más como familia o se distanciaron un poco? Creo que las dos cosas. Sí, las dos. Yo creo que... Ah, quiero tomar la pregunta, perdón. ¿Qué iba a ser? Perdón. Perdón. Basta. Que si este viaje nos unió o nos distanció más, yo creo que las dos cosas, ¿no? Yo sí siento que se crearon lazos muy profundos que antes no estaban así tan fuertes. Y también, pues también se rompieron cosas. No sé. Sí, hubo de todo. Yo creo que no es fácil... Lo van a ver. Es real. Lo que está documentado es real. Entonces, tuvimos roces, tuvimos momentos muy, muy emotivos. Entonces, yo creo que sí, fue como estar en el cielo y en el infierno al mismo tiempo. Y el tener una cámara enfrente fue un poco incómodo, un poco invasivo, más de lo que nos imaginamos. Pensamos que iba a ser más fácil, pensamos que iba a ser divertido, pero no... O sea, divertido para el público sí va a ser muy divertido. Porque hay mucho humor, pero también hay cosas muy reales y momentos donde nos van a ver como nunca nos han visto. Muy vulnerables, sobre todo. Ay, creo que sí. O sea, creo que por un lado sí, por otro lado fue muy confrontante, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, Kailani y Aitana se acercaron muchísimo entre ellas. Sí. Creo que José Eduardo y Badir, entre ellos dos, se acercaron muchísimo. Creo que a nosotros como pareja y como familia, como que nos alejó un poquito. Y luego hemos estado en trabajo de reestructuración. O sea, sí, ha sido como... Sí, como que cambió. Sí, ahí surgieron como dinámicas muy extrañas y confrontantes para todos que sí, como que acomodaron y desacomodaron cosas. Entonces, sí, sí ha sido todo un reto. Pues creo que sí había relaciones que se veían muy fuertes, que creo que se debilitaron de alguna manera. Y otras que estaban ahí nada más en la superficie y creo que crecieron de una manera maravillosa en la que profundizamos. Tipo, mi relación con mi hermano fue una sorpresa que creo que ni él ni yo nos esperábamos. Donde realmente profundizamos un nivel de hermandad, ya sabes. Nos quedó nada más en la amistad que teníamos porque éramos muy buenos amigos. Pero creo que ahora sí ya hubo un cariño real. Nos importó el bienestar del otro, entre otras cosas. Pero sí, había mucha tensión. Pasaron muchas cosas en este viaje. Y yo creo que la gente va a poder ver cómo nos conocimos, cómo lloramos, cómo peleamos y cómo se transformó la dinámica familiar alrededor de este mes. Y para Eugenio, ¿ahora que viene algún nuevo proyecto en Hollywood para ti o se aproxima algo que puedas adelantar? Bueno, mi próximo proyecto, sí, bueno, acabo de filmar una película muy interesante. Todavía no sé cómo se va a llamar, pero es acerca de una familia de sordomudos basada en una historia real. Hecho con actores sordomudos de verdad. Y esa la acabo de terminar apenas. El próximo año haré una película de mi producción, así como hice Latin Lover y Overboard. Viene una nueva que estaremos filmando en marzo. No les puedo dar muchos adelantos de eso, pero ya estamos a punto de. Y bueno, la segunda temporada de LOL, que es una serie que hice el año pasado y ahorita estamos haciendo la segunda temporada. y sale en diciembre. Veanlo, o no, mejor no.